Para los internos de las cárceles, esto no tiene nombre, esto no tiene sino el solo nombre de la misericordia y la reconciliación. Es muy lindo verlos a todos, colocando un pequeño detalle. Yo quiero verlos a otros de los internos el día que yo les llegue con este detalle a cada uno y poderles enviar a ustedes nuevamente unas fotos donde nos vean a ellos felices. Agradeciéndoles por este gesto que ustedes han tenido con ellos. Esto es maravilloso. Las cárceles no tienen nombre de las necesidades que hayan tenido, pero hay gente buena, hay gente de más, hay mucha gente buena, toda, toda. Vean, en este momento me quedo un segundo en silencio y los abrazo con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todo mi ser. Dios, Dios, este día es maravilloso y maravilloso. Las palabras de nosotros no son muy cercanas, pero hay una gracia y una bendición para todos y cada uno de ustedes. ¡Qué lindo! Yo puedo abrazar a cada uno y decirles gracias. Gracias porque es la palabra más hermosa que tiene en el cielo. Los amo, les agradezco infinitamente y eternamente. El día que me quieran bendecir, se puede agradecir eterna. Pero estaré.